está mal que por ejemplo tengo ganas de hacer pis estoy en mi casa ahora estoy en la calle en este momento estoy en la vereda de mi casa pero un poquito más adentro ya en mi lote técnicamente por lo que yo pago impuestos porque es mi casa de mi lote la luz las lucecitas que veo acá que están puestas acá la pago yo la luz o sea que estoy acá en mi luz mi cosa y tengo la entrada de mi casa cuando vos entrás con el auto para estacionar cuando siento como el garaje de mi casa del garaje como en la película de los simpson no voy para el primero que no es una película es una serie me equivoqué hay unos arbolitos no muy coquetos uno a cada lado de la puerta principal del garaje que no tengo otra puerta que no sea la principal no sé que me hago el magnate bueno por ejemplo yo salgo ahora es tarde la noche muy tarde la noche ya es martes pero todavía es como el comienzo del martes pero es martes y me levanto muy temprano ahora me voy hoy va a ser raro porque me levanté estoy grabando el podcast después tengo una cosa por zoom con otro continente muy muy lejos donde estoy yo pero es tan temprano que me va a alcanzar el tiempo para volverme a dormir así de temprano es recién inaugurado el martes que me hago el misterioso de silo porque hoy es primero de agosto además uno de ghosting la cuestión es que salgo me vengo hasta acá prendo el micrófono y cosas que no todavía no porque tengo que hacer algo tengo que hacer pis entonces hago pis en el árbol de mi casa con la espalda apuntando a la calle estoy apuntando técnicamente con la chocha a mi casa y hago pis en el árbol no pasa nadie no pasa nada pero pensaba mientras hacía pis si justo pasa alguien cuál es está mal lo que estoy haciendo de mi casa en mi árbol no lo puse yo porque me mudé ya estaba pero lo podría haber puesto yo yo le pago un jardinero que viene y le hace la formita loca que tiene tiene como un firulete loco el árbol o sea que este árbol es prácticamente está moldeado a mi placer a mi gusto entonces está mal que haga pis ahí o tengo que ir un baño que está metido en la casa no puedo porque bueno ya salí podría volver a entrar pero me da como fui acá qué onda puedo no puedo este y muchos interrogantes de la vida lo vas a descubrir nunca no pero no sé no sé la verdad que no lo sé en fin qué sé yo como sé qué tan cómo les va que cuentan cómo andan qué dice la monada odio cuando decían que dicen la monada nunca me gustó ser monada y tampoco me gusta eso ya les dije no me gusta grupete no me gusta monada la gente ya no dice tanto de la monada pero bueno cuando decían la monada no me gustaba y me pregunto qué tal cómo les va mi nombre claro se los digo por si es la primera vez que justo escuchas este podcast mi nombre es max goldenberg arroba el de max en las redes sociales desde lejos el podcast arroba gmail.com esas son las vídeo comunicación y esto amigos amigas esto es desde lejos un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca y terminó julio con eso ahora sí terminó la mitad del año ya me pueden me dejan vivir y qué tal cómo te fue en esta primera mitad cumpliste tus deseos cómo andan esas resoluciones de 20 22 no pasando 20 23 a eso hoy cuando termina 20 22 uno dice hay bueno estas son mis resoluciones yo no tengo estas son mis resoluciones para 20 23 qué onda cómo van esa listita fuiste tachando uno sé por qué la gente hace resoluciones yo no entonces me dejo que la vida me sorprende porque las veces que lo dice fueron una o dos nunca las cumplí me frustra porque si voy a bajar no sé 10 kilos y subo 20 entonces no no es muy es muy cualquier cosa es muy cualquier cosa pero cómo van tus resoluciones las cumpliste algo hiciste algo vagoneta o no o sí que ondis bueno qué sé yo yo no porque no tengo resoluciones pero acá estamos no empezando un nuevo mes el mes número 8 del mes del mes del año mi esposa cumpleaños en 14 días y ya no sé qué regalarle me empiezo a preocupar bueno preocupar a ocupar ahí a viste cuando dicen prefiero no prefiero no prefiero preocuparme prefiero ocuparme no me preocupo me ocupo de los problemas dale boludo bueno yo no sé qué le voy a regalar porque medio que ropa no porque ropa es para problema ropa no para las mujeres para todo el mundo es problema vos le regalas un un sin no para regalar sin es una prenda que no se regala sin nadie regala sin no existe que te regalen un sin no hay forma pensá vos nunca regalaste sin y nunca te regalaron un sin no cu no no cuenta cuando eras chiquito y te regalar a tu mamá porque era la ropa te tenía que dar ropa digo cuando vos tienes que regalar algo le voy a regalar algo a max un sin que pata ya me vas a poner a mí nunca me regaló sin ni regalas no regalas ropa o sea parte de abajo salvo un pantalón salvo un short no regalas más allá en raras calzoncillos ponele pero no regalas pues ya es una cosa muy personal una abuela regala calzoncillos o medias bueno si no regalas cómo haces o te vas muy arriba y la persona que lo recibe separada tan gordo me viste o te vas muy abajo y si bien es un halago encubierto a la persona me dice uy no menta te gordo no se deprime si tenés que regalar algo siempre que irte allí más abajo nunca ir por arriba es como cuando te dicen cuántos años tenés cuántos me das entonces siempre que irse abajo siempre hay que decir te tiro un hack para quedar bien cuando te preguntan cuántos en cuando nos preguntas con esas tenés no sé yo a mí no me pasa más pero no importa cuando sostiene si alguien te dice cuántos me das vos miras a la otra persona y de la edad que vos pensás que tiene restale 10 y tira esa edad y con eso estás común si nunca quedas mal pero no puede ser por 10 años no no puede ser no este tira esa edad bueno le regalas un lo bueno cuando regalas un cine una remera y es chico al otro le queda chico es como bueno por lo menos se me ve bien no es lo mismo pero generar un chino de la zona mi esposa ropa en general no salvo alguna ropita que le voy a regalar ropita es un suéter un abrigo eso sí que eso queda bien porque siempre grande queda lindo pero acá hace calor ahora hace mucho calor es insoportable el calor tipo 40 grados todos los días insoportable hace mucho calor en serio entonces no me imagino abrigo pero bueno si tengo que ir a los a los safe abrigo una entrada a un show ponele pero que vamos a ir a ver no sé acá no hay tanto yo tampoco hay muchos shows pero digo de los comedia musical obra de teatro no puedo pues inglés no entiende mucho como poder una obra de teatro es complejo es como una cena una gift card gift card no debe parece que se llama gift card o sea vos regalas un gif o sea obviamente le das un regalo a alguien es una gif card acá en estados unidos yo aprendí que es un buen regalo la gente lo aprecia mucho no pero se fueron a un lugar en el rubro las gift cards se fue un lugar que ya se van a la mierda de de culo pesado o sea que no ni pienso en vos porque voy a empezar con las gift cards es lo más fácil es es un mensaje como me chupo un huevo vos y tu cumpleaños y te voy a regalar una gift card acá tenés entonces en general antes eran gift cards de tomá te regaló una gift card de qué sé yo mcdonald's no no te regaló un restaurante x acá tenés o de amazon acá tenés no puede ser que vos te gusta amazon las cositas acá tenés para que te compres la única que te zafa de las gift cards es que el mensaje que le escribas la cartita diga algo de ese estilo sé que te gustan las boludeces comprate que tenés no a mí no una vuelta un novio de una de mis hijas me regaló una gift card de playstation entonces buena onda ponele pero después viene aparte de culo pesadesca que es que te regalan gift card de plata que es como que traen un billete hay unas gift cards que son prepaid no se quede visa por ejemplo entonces te regalan tomar 50 dólares de que es lo mismo que amazon pero que ya no te conocen dando porque no se juegan a darte ni siquiera una gift card de amazon es tremendo eso eso es tremendo a mí me gusta siempre regalar algo muy personal a la gente cuando hago regalos no tiro regalos al aire digo esto es para esta persona porque alguna vez me hizo un comentario que yo voy grabando grabando mi memoria cuando alguien me hace algún comentario al pasar no a propósito sino al pasar de que bueno esto tal cosa o me gusta tal otra los gustos o de música de cine de comida de lo que entonces yo capaz que le regaló una algo relacionado con eso ahora mi esposa la conozco hace mil años ya regalé un montón de cosas le regalé tres hijas regalé esta pero que no sé que regalarle así que me quedan 13 días porque ya hoy es primero me quedan 13 días para encontrar el regalo que no sé que cuadre más no se me ocurre bien lo gracioso de todo esto que el día siguiente a su cumpleaños literal al día siguiente se va a italia con la mamá genia 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 a mi mamá la última vez que me invitó a algo fue a irme de su casa qué sé yo así estamos en ti si no te tuviera yo no sé qué haría oh sin ti ya se ha apoderado de mis pensamientos no puedo olvidarte en un solo momento y no quiero nada más que amarte así en mis fantasías pierdo la cabeza por ti y me gustaría ser tu prisionero oh si me gusta esperarte cuando tú me acechas con toda mi piel y la pasión abierta hasta que la flecha esté dentro de mí oh si me gusta y me gusta gávame tu noche dentro de mis sueños para no perderte cuando estoy durmiendo para que te quedes para siempre en mi y gávame tu vida dentro de mi vida así y quiero que te arrolles de mis fantasías por ti gávame tu sol en mis oscuridades porque con tu luz yo quiero iluminarme no te vayas más de mi y gávame tu ternura y érame de calma así para que te quedes dentro de mi alma oh aquí dame noches largas en sabanas blancas dame la locura de tu piel mojada y quédate a vivir en mí y gávame tu amor hasta lo más profundo de mí haz que yo me sienta fuera de este mundo oh por ti gávame tu noche dentro de mis sueños para no perderte cuando estoy durmiendo para que te quedes para siempre en mi gávame tu vida dentro de mi vida así quiero que te arrolles de mis fantasías por ti gávame tu sol en mis oscuridades porque con tu luz yo quiero iluminarme no te vayas más de mi gávame tu amor hasta lo más profundo de mí haz que yo me sienta fuera de este mundo oh por ti gávame tu noche dentro de mis sueños para no perderte cuando estoy durmiendo para que te quedes para siempre en mi gávame tu vida dentro de mi vida así y quiero que te arrolles de mis fantasías por ti gávame tu sol en mis oscuridades porque con tu luz yo quiero iluminarme no te vayas más de mi esta canción que escuchamos hoy no me la regalo es una canción que escuché me la tiré Spotify en Discovery Weekly y me encantó y la escucho un montón y dije qué buena canción para el primer episodio de esta semana qué linda canción así que acá la tienes se la regalo obviamente forma parte de la playlist Canciones del Día Desde Lejos 2023 me encantó me encantó mirá para escuchar a las ¿te crees que te diga que ahora es? a las 2.02 mirá 2.02 de la mañana de este primero de agosto de 2023 me parece que está buenísima esta canción me encanta me encantó la escucho medio en loop cuando estos últimos días o cuando desde que la descubrí cuando estoy vivo bajón pongo y le doy un par de loops y me alegra me gusta mucho me gusta no sé ahí la tienen se las regalo a cada tres ¿les pasa a ustedes que de pronto ven cosas random y se cruzan con la fecha de su cumpleaños y dicen oh ¿les pasa? como dicen uy no puedo creer ¿no? te pones medio tontín a mí me pasa que de pronto ves no sé agarras un chocolate y ves la fecha de vencimiento y dice 11 en mi caso dice 11 de febrero y dices ay ya vamos ¿no? o en una una película que mencionan tu fecha de cumpleaños a mí me pasa en las películas que también dicen argentina por ejemplo películas random ¿no? en general las películas que mencionan argentina es cuando alguien un delincuente se quiere escapar vamos a escondernos donde argentina otra es los nazis obviamente que fueron todos argentina bueno no todos pero la mayoría ¿no? vamos a buscar a hitler ¿dónde está? en argentina eso pasa un montón pero igual me pone contento que mencione argentina la verdad cuando dicen ah argentina fuera de contexto tipo messi argentina y después es mi cumpleaños mi cumpleaños también me sorprende me sorprende mucho me agarra como opa ¿entendés? pero bueno es un día más ¿no? pero justo elige mi cumpleaños chicos me pone como opa ¿qué pasó acá? ¿les pasa a ustedes? a mí sí me da como una sensación de upa el que escribió esto el que dijo esto me conoce un poquito cuando la realidad es que no no sabe quién soy no sabe que existo prácticamente nadie sabe que existo pero bueno ustedes vos si estás escuchando esto es porque de alguna manera decís ah mira Max publicó un episodio recuerdo puto porque estamos desconstruidos ya ¿se dieron cuenta de que en las canciones de cancha por ejemplo las hinchadas de fútbol en Argentina les cuento a los que no son de Argentina por ejemplo River Boca son los dos máximos clubes de fútbol que hay en Argentina las hinchadas se odian y se cantan uno al otro siempre es así ¿no? como que tengo dos varias reflexiones una es que el que canta la canción cuando está solo también canta así porque en general no se entiende mucho porque como son mil los que cantan diez mil no sé veinte mil personas no se entiende bien porque la masa es que está diciendo River Play River Play vamos River Play ¿no? no se entiende pero no sé si es porque canta mal mi pregunta es si a cada uno de ellos individualmente lo haces cantar canta así cantar así esa es mi primera reflexión mi segunda reflexión hay mucho homofo homofo mucho homofóbico estoy cansado mucho homofóbico en el fútbol de las hinchadas entonces siempre dice vamos a correr a todo eso puto pará tranquilo porque dice los putos son los la hinchada contraria en este caso boca ¿no? después dice te vamos boca te vamos a coger son todos putos y los vamos a coger a coger a coger entonces ¿vos también? vos también sos puto siguiendo la lógica ¿no? porque ok vos te vas a coger esos putos de boca entonces vos te la dejo River te lo regalo como para que hagas un poco de que está bien está saliendo del closet y está muy bien y te aplaudo te aplaudiría si no es que tengo el micrófono en la mano izquierda pero en el fondo estás como admitiendo que sos homosexual y que te vas a coger a los de boca que también lo son con lo cual digo si las dos hinchadas más grandes del fútbol argentino son homosexuales prácticamente el fútbol argentino es homosexual con lo cual no entiendo por qué viene la homofobia para pensar esto es un podcast que te deja como una grajea de pensamiento y te deja también con las ganas de escuchar más porque ayer no salió el episodio y ustedes dirán ¿qué pasó? no decís nada gordo te pensás que no nos dimos cuenta sí sé que que no es verdad sé que se dieron cuenta porque me escribieron a ver si estaba vivo aquí estoy vivo vivito y coleando pero ayer no salió el episodio pues pasaron cosas el día que ustedes se pongan las pilas ustedes que los que están escuchando se pongan las pilas y entren a patreon.com barra goldenmax y se suscriban un dólar sale y todos los que escuchan si todos los que escuchan este podcast lo hicieran yo podría vivir de este podcast y tendrían episodio cada cinco minutos tendrían episodios de una hora todos los días si querés pero no lo hacen entonces yo tengo que hacer otra cosa para poder tener tiempo como ahora para grabar el podcast o levantarme a esta hora para hacer cositas para generar dinero para generar este podcast ¿se entiende? no es un reproche es una verdad y si no te gusta y bueno chupate esa mandarina no me gusta la mandarina y nunca entendí por qué hay que chuparse una mandarina cuando querés saber la verdad de algo nunca la entendí ni lo entenderé si estás escuchando hasta acá te agradezco infinito punto rojo entras en estás en Spotify perfecto entra en el ranking déjame estresitas rating ranking no sé estás en Apple Podcast lo mismo estresitas reviews me viene increíble que lo hagas y obviamente como te dije hace cinco minutos menos dos minutos entras a patreon.com barragaldemaxi te suscribís y formás parte de la play ya estoy cansado y ni empezó el día porque entendés que en diez horas van a estar recién el mediodía no, matame chicos matame voy a estar voy a estar en fin pasémosla bien les deseo que pasemos un gran día no sé cuándo vas a estar escuchando esto quizás hoy mismo sería muy lindo sino otro día también sería muy lindo que escuche este podcast y estás escuchando hasta acá y en este momento lo que estoy diciendo que fue grabado un primero de agosto de 2023 a las 2.09 de la mañana te digo pasémosla bien tengamos un gran día divirtámosnos estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta porque la vida es demasiado demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien para divertirnos para abrazar las cosas hermosas que nos da la vida y las cosas malas bueno pasarlas de la mejor forma posible porque viste hay que hacerlo mi nombre es Max Goldenberg si me querés escribir arroba goldenmax en cualquier red social si no desde lejos el podcast arroba gmail.com mirá que linda esta voz que te estoy poniendo y este tono que lindo que estoy hablando como para que seas friendly y que te vas a salvar el culo ok listo nos encontramos mañana vos querés decir algo que es un podcast que es un mal detalle algo más no muy bien adiós entonces adiós ah era algo más regalo mi corazón si quieres tómalo si quieres llévatelo chau chau Gracias.